En este vídeo vamos a explicar la aposición, una construcción sintáctica que usamos con mucha frecuencia y que tiene diversas manifestaciones. Para ello, primero definiremos la aposición y después expondremos sus clases y sus estructuras, aportando diversos ejemplos que muestren el funcionamiento de estas construcciones. La Real Academia de la Lengua define aposición como secuencia en la que un sustantivo o un grupo nominal incide sobre otro y da como resultado una expresión sintáctica. Por tanto, la aposición es un tipo de construcción sintáctica integrada por un sustantivo o grupo nominal que complementa a otro sustantivo, lo que quiere decir que su función sintáctica es la de complemento del nombre. Por ejemplo, en Mi amigo Paco vino a Murcia, el sustantivo Paco se refiere al sustantivo amigo y lo especifica, lo identifica. De entre todos mis amigos, el que vino fue Paco. En el caso de Paco, mi vecino, me invitó a su cumpleaños, es el grupo nominal, mi vecino, el que incide sobre el sustantivo Paco y aclara su referente. En relación con sus clases, se distinguen dos tipos de aposiciones, las especificativas y las explicativas. Las primeras son aquellas que responden a las estructuras AB y ADB, mientras que las explicativas van entre comas y responden, por tanto, a la estructura A, B. La aposición especificativa con estructura AB o bien restringe la extensión del significado del sustantivo o bien identifica su referencia, en cuyo caso se considera que en realidad es identificativa, como ocurre cuando es un nombre propio, por ejemplo, el profesor López, la estrella Sirius, mi hermano Jorge, el primo Pedro, la calle Sagasta, el río Segura, la nave Alcon Milenario, el libro El Guarián entre el Centeno, la película Casablanca, el teatro Romea, etc. En todos estos casos, el sustantivo en aposición identifica la referencia del sustantivo sobre el que incide. Sin embargo, en los siguientes ejemplos, el sustantivo o grupo nominal en aposición restringe el significado del sustantivo al que acompaña, pero no lo identifica como una realidad particular, concreta y determinada. El vecino carpintero, la asignatura derecho natural, la palabra abracadabra, la letra G, etc. Otro tipo de aposición especificativa responde a la estructura A de B, si bien hay que precisar que éstas sólo se consideran aposiciones en un sentido amplio. Se distinguen dos tipos, aquellas en las que A es un predicado de B y aquellas en las que B designa la entidad de la que A se predica. Lo vas a entender fácilmente con unos ejemplos. Del primer tipo, aquellas aposiciones A de B, donde A es un predicado de B, tenemos ejemplos en la moda de las bufandas, que implica que las bufandas son una moda. Luego A, moda, se predica de B, bufandas. Lo mismo ocurre en el problema de la intolerancia, que implica que la intolerancia B es un problema A, con lo que A se predica de B. Otros ejemplos los tenemos en el arte de la escultura o el deporte del baloncesto, así como en el riesgo de la especulación, la profesión de carpintero, la necesidad de la sinceridad, la posibilidad de un encuentro, el tabú del suicidio, el mes de marzo, el sentido de la vista, el concepto de subordinación, la emoción de la ira o la virtud de la paciencia. En todos estos casos, el primer término se predica del segundo. El otro tipo de aposición A de B es aquella en la que B designa la entidad de la que A se predica, como sucede en el listo de Paco, donde Paco es la entidad de la que se predica que es listo, o en una maravilla del libro, donde se predica del libro que es una maravilla. Lo mismo ocurre en construcciones como un prodigio de hombre, el traidor de Ernesto, el insensato de tu primo, y en otros ejemplos que ponemos a continuación y que insertamos en contextos oracionales. El buenazo de Juan volvió a perdonarte, el loco de Luis hizo puenting, el bestia de Pablo ha roto la pared, el fantasma de mi vecino dice que tiene un Ferrari, el burro de Pedro se ha ido enfadado, la insufrible de tu prima me ha hecho reír, el insensible de tu novio no te hace ningún bien. En estos casos, se observa cómo de Juan se predica que es un buenazo, de Luis que es un loco, de Pablo que es un bestia, de mi vecino que es un fantasma, de Pedro que es un burro y de tu novio que es insensible. En relación con la aposición explicativa, se trata de un tipo de aposición que formalmente va entre comas y en la que B es un grupo nominal que agrega alguna precisión o algún comentario para aclarar la referencia de A, que es otro grupo nominal. Se diferencian dos tipos, definidas o indefinidas, según vayan precedidas de un artículo determinado o definido, como en Juan, el ladrón, e indefinidas, cuando o bien van precedidas de un artículo indeterminado o indefinido, o bien no llevan artículo, como sucede respectivamente en los casos Paco, un amigo mío, y Sirius, estrella lejana. Veamos algunos ejemplos, insertos en oraciones, en los que se observa que el grupo nominal que funciona como aposición puede tener mayor o menor complejidad en su estructura. Buenos Aires, la más bella ciudad de la literatura, Borges, escritor inmortal, su sonrisa, un relámpago de granadas abiertas, la nave de Han Solo, el halcón milenario, fue podador de árboles y palmeras, trabajo bastante peligroso. Y por último vemos otros ejemplos particulares de aposiciones explicativas. Primero uno donde el grupo nominal va introducido por un adverbio de duda. Fue Pedro, posiblemente mi mejor amigo, quien me ayudó a superar mi adición al juego. Segundo un caso donde un grupo nominal tiene varias aposiciones justapuestas. María Luisa, un dechado de virtudes, una mujer inaudita, un ser divino, una mortal sin precedentes. Y tercero, un caso en el que la aposición es un grupo preposicional, algo que la gramática también contempla. Mis recuerdos se quedaron allí, en Londres, en una taberna oscura. Con esto terminamos la exposición sobre la aposición. Recuerda que, en cualquiera de los casos que hemos visto, su función sintáctica es la de complemento del nombre, de forma que aunque se te escape y no la identifiques, siempre podrás deducirla por su función, ya que complementa al sustantivo que la precede. Esperamos que hayas aprendido algo más sobre la aposición, una construcción sintáctica que usamos constantemente, aún sin darnos cuenta, porque la necesitamos para restringir los significados de los sustantivos que usamos, para identificar sus referencias o para aclararlas.